Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Víctor Hugo Mejía y el día de hoy te voy a enseñar a realizar tu declaración anual del ejercicio 2017 que se presenta a más tardar el día 30 de abril del 2018. Esto es para las personas físicas y en esta ocasión me voy a referir a las personas que se encuentran en el régimen de sueldos y salarios, es decir, los asalariados. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página del SAT que es www.sat.gov.mx y nos vamos a ir al menú de trámites. Vamos a dar clic ahí y nos va a aparecer una pregunta que dice que si queremos realizar nuestra declaración anual le vamos a dar clic en sí. Inmediatamente nos va a llevar a otra página en donde nos va a pedir nuestro RFC y contraseña. Vamos a ingresarlos y después vamos a dar clic en enviar. Ya estamos dentro de la aplicación del SAT. Como podemos observar tenemos varios menús. Nosotros vamos a irnos al menú de presentar declaración y nos va a mostrar el ejercicio de la declaración anual. En este caso es 2017 y el tipo de declaración que en este caso es normal. Nos muestra los ingresos a declarar que ya vienen precargados. En mi caso en el año 2017 yo tuve ingresos por sueldos, ingresos por intereses e ingresos por actividad empresarial los cuales el sistema los detecta automáticamente y nosotros lo que tenemos que hacer únicamente es dar clic en siguiente. nos muestra un mensaje el cual nos dice que la declaración está prellenada por el SAT y que debemos verificarla y en su caso modificarla. Le vamos a dar clic en ok. Podemos observar tres rubros los ingresos. El primero se llama ingresos, el segundo deducciones y el tercero determinación del impuesto. Podemos observar dentro del rubro de ingresos un círculo de color rojo con un número el cual nos indica cinco preguntas pendientes por contestar. Entonces tendremos que ir a cada uno de esos rubros para contestarlas y podamos finalizar el envío de la declaración. Como podemos observar en el rubro de ingresos en la parte de abajo nos marca el número uno que en este caso es esta pregunta que tenemos pendiente. Vamos a elegir una de las opciones que ya nos marca el propio sistema y se irán corrigiendo esas omisiones mejor dicho. Voy a ir al rubro de actividad empresarial y también vamos a corregir las omisiones. Vamos a seleccionar no y el ser repagado. Vamos a seleccionar nuevamente no. Estado de posición financiera que es el balance general. En este caso vamos a dar clic en el rubro de activo y vamos a dar clic en detalle. Vamos a dar clic en agregar. Vamos a seleccionar efectivo y caja y vamos a poner cero. Le vamos a dar a guardar y cerrar. Y así sucesivamente con los otros dos que es pasivo y capital. Cabe mencionar que no a todos nos van a aparecer los mismos rubros activados ya que en mi caso yo tuve varias actividades a ustedes solo les puede aparecer marcada la opción de sueldos y bueno algunos de ustedes no les va a pedir esta información que a mi me está pidiendo depende mucho de las actividades que hayan realizado durante ese año y bueno nos falta el de intereses y también vamos a contestar las preguntas pendientes como podemos observar en el rubro de ingresos ya no tenemos ninguna pregunta pendiente ahora vamos a pasar a la determinación donde nos marca algunos rubros por completar en determinación del ISR nos marca otro y bueno nos pregunta deseas hacer que deseas hacer con tu saldo a favor como pueden observar aquí arriba el sistema automáticamente ya me hizo el cálculo y determinación de mis impuestos y me arroja este saldo a favor que es de 2316 entonces aquí me está preguntando que que desea hacer con ese dinero ustedes le tienen que poner devolución en mi caso también porque quiero que me lo regrese vamos a dar aceptar para las personas que nunca han presentado la declaración aquí tendrán que agregar su clave interbancaria de 18 dígitos recuerden que su clave debe estar bueno que la cuenta en donde vaya a llegar el dinero debe estar a nombre de la persona que está presentando la declaración en mi caso también porque quiero que me lo regrese vamos a dar aceptar para las personas que nunca han presentado la declaración aquí tendrán que agregar su clave interbancaria de 18 dígitos recuerden que su clave debe estar bueno que la cuenta en donde vaya a llegar el dinero debe estar a nombre de la persona que está presentando la declaración nos pregunta si tenemos otros ingresos exentos como préstamos premios o biéticos, en mi caso no aplica y bueno acá voy a poner 0 y las preguntas de abajo también voy a responder de igual manera y bueno como puedes checar ya no tengo ninguna misión pendiente ya puedo enviar la declaración con la opción de guardar ustedes pueden guardar como su nombre lo indica todos los cambios que han hecho hasta el momento por si no quieren enviar en este momento la declaración en mi caso yo la voy a enviar y lo único que tienes que dar es un clic en esa ventana se está guardando la información y me pregunta que estoy presentando mi declaración y que tengo un saldo a favor de 2316 y que opté por la